Se ruega apagar los celulares y escuchar con atención Apagar los celulares por favor Nuestra historia, Express Hace 13 años recibimos una gran noticia Era la noticia más esperada que podríamos haber tenido Íbamos a ser padres No, padres Estos ¿Cuántas emociones? Entusiasmo Ansiedad Plenitud Felicidad Nueve meses después nació Gonzalo Dulce, pura alegría y simpatía Dormía bien, comía bien, se portaba bien Un lujo De chiquitito Un angelito Con él descubrimos un amor único e indescriptible Veinte meses después la familia se completó ¡Bingo! ¡Sí! Llegó nuestra soñada princesa Y con ella descubrimos que el amor no se divide Se multiplica Sol ilumina nuestra vida No así Así A él no le gustan los deportes A ella le encantan A él le gustan los ñoquis A ella los ravioles Él quería viaje Ella fiesta Y como toda mujer charlatana e insistente Por suerte Gon aceptó Y hoy estamos todos acá festejando Vamos que la vida es una fiesta Pero a la hora de enloquecer a sus papás Y pedir, pedir y pedir Siempre se ponen de acuerdo Sí Son de no parar A él No le apasiona estudiar ni leer A ella tampoco A ella le fascina chatear Usar el celu y la compu A él también A él Le apasiona jugar con el iPod El iPad y la tablet A ella No 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 le gusta poco La tecnología Una debilidad compartida Él Su pasión Hacer nada muy sacrificado Esfuerzo Cero Más desgaste de energía Cero Igual Fiaca total A la hora de comer Sus gustos son sofisticados En su fiesta Tenía que haber sushi Salmón Y cascada de chocolate Su deseo hoy Se hizo realidad Ella Más simple El chocolate Es su perdición Es muy activa Y se envuelta Ama bailar Hacer coreos Trucos de baile Su sueño Llegar a bailando Su coach Es Astrid La misma coach De Maravilla De Canigia Y de Escudero Que menos para ella Además Sueña con ser maquilladora Y decoradora de interiores Vive planificando Cómo decorar su cuarto Él Su sueño Dormir siesta todos los días O estar tirado panza arriba Su inspiración Homero Simpson Su futuro Ya no sorprenderá Porque lo más importante Para él hoy Es su gran corazón Por eso Fue elegido Mejor compañero Para los padres Un madero Por favor Ella es apasionada Con lo que le gusta Y cuando se propone algo Lo logra Es coqueta Y le encanta sacarse fotos Una escopeta Para el papá Él Fachero Y todo un galán Dos bellezas Sin igual Hace dos años Llegó a la familia Un nuevo integrante Que es La debilidad de todos En familia Disfrutamos muchas cosas El club Los asados de papá Los viajes Y las vacaciones Juntos Formamos un gran equipo Porque a pesar de las peleas cotidianas A bañarse No A estudiar No A ordenar No No, 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 no Pará El amor Es superior a todo Porque ustedes dos Son nuestra ilusión más grande Nuestra gran alegría Nuestro gran amor Verlos crecer felices Nos llena el corazón Siempre vamos a estar con ustedes Compartiéndolo todo Feliz Bnei Mitzvah Los amamos Mamá Y papá Y Shampi I won't run I won't fly I will never make it back Without you Without you I can't rest I can't fight All I need is you and I Without you Without you Without you Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I am lost, I am vain, I will never be the same without you Without you, without you Without you Without you